El organismo de derechos humanos considera que su constitución en Costa Rica les permitirá tener un acercamiento directo con los nicaragüenses exiliados y refugiados en San José. De acuerdo a Denise Darce, asesor legal de la CPDH, durante los meses de mayor desplazamiento forzado brindaron defensoría y acompañamiento a las víctimas de la dictadura Ortega Murillo. En este momento estamos desarrollando varias acciones. La primera acción que hemos venido desarrollando y que ha sido bastante constante es poner en evidencia la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos que tienen los nicaragüenses en Costa Rica. Hemos hablado a nivel internacional sobre la precariedad de las condiciones de vivienda, la precariedad del acceso al empleo que tienen algunos, las dificultades que hay para acceder a los servicios de salud, las dificultades que hay en términos de capacitación, formación y educación. La Comisión Permanente de Derechos Humanos asegura que se reúne con las autoridades de migración costarricense para plantear estrategias de agilización de las solicitudes de refugio. Nicaragua Actual, Yeltsin Espinosa Reyes.